¿Qué es el hijo de la cuarentena? ¿Qué es el hijo de la cuarentena? Un toque de neurociencia, un salpicón, como para que los entrenadores barriales y entrenadoras barriales tengan la posibilidad de conocer. Una pequeña introducción para que sepan que hay una ciencia que lo va a ayudar a llevar adelante esa tarea titánica que realiza. Y va a poder ayudarlo para interpretar mejor a los niños. Está acompañando a una persona que la hemos conocido en lo particular, trabajando para una institución que queremos mucho, jugador de Puerto Tirol. Pero, por otro lado, consustanciado con lo que él pretende que sea esto, que es transmitir sus conocimientos a aquellos formadores de jugadores. Que son aquellos que, siendo quizás una persona de barrio, interesada en que los pibes del lugar se integren, se incorporen, van haciendo desde el fútbol una forma de vida de compartir. Y lo que Roberto pretende es que sus conocimientos, ya como profesional, puedan transmitirse de una manera sencilla y llegar a esa persona. Porque la Argentina, Latinoamérica en particular, sigue formando pibes en los potreros. Entonces, al trabajo de inclusión, que significa lo que hacen estos hacedores de jugadores, sumarle algo que les va a servir para incorporarles conceptos que son fundamentales. Y hacerlo desde un formato sencillo, entendible por todos y por eso lo apoyamos, porque estamos consustanciados con eso y porque particularmente creo que defiendo al deporte como un derecho. Muy contentos de este nuevo hijo del fútbol de mi barrio, de Roberto Saucedo, y saliendo un poquito de los libros de literatura, yendo a algo de deportes, con algo tan noble que hace Roberto, y con esta conjunción que hemos hecho conjuntamente con el presidente del Poder Legislativo, él acompañando esta propuesta y nosotros desde la editorial, también esta iniciativa de un trabajo tan noble que hace el autor, llevarlo a un libro para que quienes estén trabajando con chicos en el barrio, con el fútbol, tengan un manual como para seguir las líneas de un director técnico que está consagrado, que maneja equipos de hace mucho tiempo, que es conocido en el medio y a nivel nacional, y hoy es un honor para nosotros que nos haya elegido para publicar este libro y llegar a cada uno de los interesados en el barrio.